Buenas noches amigos, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad he preparado un tutorial para que sepan cómo saber cuál es la contraseña de su wifi en caso se les haya olvidado o en caso no la recuerden. Es un paso súper sencillo, vamos a empezar de una vez, le damos clic aquí sobre el acceso del wifi, sobre esta opción y nos vamos a ir luego a esta opción de configuración de red, le damos clic aquí, esa es una opción o los que no tengan pueden entrar aquí también en la opción de configuración, el tema es que lleguen a esta opción de internet y red, muy bien, en esta zona de configuración internet y red, luego nos vamos a ir a esta opción, acceso telefónico, algunos laptops o algunas computadoras no van a tener esto, sino ni bien le den clic aquí, directamente se le va a abrir esta opción que dice centro de red y recursos compartidos, el que tiene esta opción busque nada más, centro de redes y recursos compartidos e ingresamos aquí, una vez que ingresamos aquí vamos a ver nuestra red activa, la cual está activada y conectada hoy mismo, ahorita mismo lo que es esta, lo que nosotros vamos a hacer es darle clic aquí, clic nada más, le damos y luego una vez que abremos esta opción, buscamos esta opción que dice propiedades inalámbricas, le damos clic muy bien, aquí está el nombre de nuestro sitio, nuestro punto de red, muy bien, y luego nos vamos a esta opción que dice seguridad muy bien, aquí está nuestra clave, entonces lo que nosotros vamos a hacer es darle clic a esta opción que dice mostrar caracteres y ya está nuestra contraseña, aquí tenemos nuestra contraseña, entonces simplemente luego lo deshabilitamos o ya sabemos, lo deshabilitamos y aceptamos y ya vamos a poder ingresar nuevamente a nuestra clave sin ningún problema muy bien, en estos tres simples pasos hemos aprendido a cómo saber la contraseña de nuestro wifi olvidado espero que les haya ayudado amigos, si es así, compartan el video y denle me gusta por favor y no se olviden de suscribirse a nuestro canal conmigo se hace hasta la próxima, cuídense